Madre naturaleza de la nanda, toda agresiva, eh ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Qué tal, bornazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Menazo Y hoy jugaremos a Dusty Trip Donde conduciremos un carro oxidado a través del desierto Y se pone peor ya que tendremos que entrar en edificios abandonados durante el camino Para reparar el carro, llenar gasolina y comer Para nuestra mala suerte, unos zombies nos estarán esperando y nos harán la vida imposible Pero bueno, ahora sí, ya sí nada más que decir ¡Tiene que más! Pero bueno, gente, sean bienvenidos a Dusty Trip Donde vamos a estar reparando ¡A la madre! ¿Qué le pasó a mi tula, bro? Vamos a estar reparando el carrito este de aquí Y vamos a conducirlo más lejos que podamos No tiene mucha salvación el carrito Pero con amor y cariño lo vamos a hacer despertar ¿Sí o no, manito? A ver, le vamos a poner esta tabla, bro Para que se ponga bien algón, eh ¡Tremendo! Vamos a entrar a la casa y vamos a buscar ¿Cómo se abre esta puerta? Ok Vamos a buscar cosas que se le puedan poner al carro Tenemos una puerta, le vamos a ir a poner la puerta ¿Dónde estoy? ¿Dónde diablos estoy? ¡Ah, la madre! Es que puedo traspasar por paredes Me perdí por un segundo Dije yo, ¿qué verga? Entrenos backrooms, dije yo A ver, le vamos a poner esta puerta que creo que se alinea un poquito así ¡Espérate! ¡Espérate, puerta del diablo! ¡Espérate! ¡Qué rebelde estas puertas ahora, eh! ¿Esta es la de atrás o es la de adelante? Creo que es la de atrás de este lado, eh A ver ¡Eso! A ver, le voy a traer la otra puerta que está aquí ¡Qué rebelde eres, bro! A ver, le voy a traer la otra puerta que está aquí Creo que esta es la que va adelante No les voy a mentir ¡Sí! Aquí anda una llanta Le vamos a poner la llanta, ¿no? Porque ¿Cómo se va a mover el carro si no tiene llantas? Hay más cosas que podemos meter en el carro Pero ¿Por qué está... ¿Por qué está haciendo el mini-mini, bro? A ver, vamos a llevar este foco Y lo vamos a poner en la parte frontal del carro Porque los focos nos van a dar la luz Aquí hay más llantas, eh Hay un montón de llantas ¿Es posible? Hay un montón de llantas en la casa ¿Es posible que con el tiempo posible se desinflan o algo así? Obviamente es una carretera, bro Pueden haber piedras en el camino Y se le pueden meter a las llantas Y para eso tenemos que tener de reemplazo Ah, pero ponte, P Vamos a agarrar el motor, bro El que le hacen... Pero ponte bien, verga Ahí, listo Si no estoy mal, este es el radiador del carro Creo que aquí es donde va el agua Para que básicamente no se caliente el carro, creo Nah, pero ponte con gana, P ¡Con ganas! Ahí, listo Casi me vuelvo loco, bro Le vamos a poner la última rueda al carrito runrun A ver, a ver, a ver, a ver ¿Estás listo, bro? Camina Ah, ¿pero qué le pasó a la rueda? ¡Se la comió! Espera, espera Ahí, listo Amigo, ya se mira más alto, eh A ver, voy a abrir la puerta de aquí Y vamos a traer cosas Ah, más puertas, más puertas Perfecto, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Ven conmigo, puerta Yo te voy a llevar a lugares desconocidos Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Para los dos ¿Por qué no te pones, bro? Ponte bien Ahí, listo Voy a llevar la otra puerta Hey, esta puerta sí se hizo fácil, eh A ver Tenías que ser como las otras Complicadas Así me gustan Voy a llevar esta otra rueda Que es la que vamos a usar de De repuesto, ¿no? A ver, la vamos a girar aquí un poquito Y la voy a poner al lado Esto es lo chistoso de este juego Que le puedes poner las cosas a los carros En donde se te da la gana Aquí está el otro foco del carro Porque obviamente tiene que tener dos focos, bro A ver Ahí Eso Aquí está el grill del carro No sé para qué funciona un grill Algún mecánico en el chat Que me deje saber Para qué funciona esta madre Y ahora vamos a lavar el carro Con esta esponjita de aquí ¿Sabían por qué? ¿Sabían por qué? Porque tiene que quedar como cuando lo compré Oh, sí Oh, sí Pero lava bien Lávalo Con ganas Ah, ya A la madre Quedó como nuevo, ¿eh? Sería bueno que hubiera como una lata de pintura, ¿no? Y que lo pintáramos ahí de una Me quiero llevar este tanque de gas Pero, hey, no te pongas tan rebelde, Tilín Ven conmigo Creo que este tanque lo vamos a tener que usar en un ratito Para ponerle gasolina a lo que sería el carro Así que lo voy a pegar aquí Vamos a llevar este foquito ¿Quién sabe? Tal vez se pone noche, bro Y no se mira nada A ver, lo voy a meter aquí por la ventana ¡Pero entra en el carro! ¡Manos arriba! ¡Patas para la barriga! A ver No creo que se pueda abrir la puerta Ok, creo que tengo que quitar esto Ajá Y ahora puedo meter el foco ¡Eso! Vamos a llevar esta comida Bueno, me la voy a comer también de una, ¿eh? Porque parece que tengo hambre ¿Qué es esta barra aquí arriba? ¡Ah! Este es el bumper Pero déjame agarrarlo, bro Ahí, vamos Llevemos el bumper Yo voy a tratar a mi carrito como si fuera mi Tilina, ¿eh? A ver, ponte en cuatro mi carrito No, mentira Aquí abajo también hay un rectángulo Pero no sé para qué es ¡Ay, comida! ¡Cebolla! No, a mí no me gusta la cebolla, bro Lo bueno es que es un juego, ¿no? Obviamente no voy a saber a qué sabe ¡No! Pero este bumper ¡Qué rebelde, bro! ¡Qué rebelde! ¡Dios mío santo! ¡Ay! Ahí listo A ver, este creo que es el de atrás, ¿eh? Ahí listo Pues por ahora yo creo que ya estamos Aquí hay más cosas aquí atrás Pero este ya es para el van Y pues yo no quiero usar el van Yo quiero usar mi carro, ¿eh? ¡Uh! ¿Puedo llevar otra rueda? ¿Por cualquier cosa? Todavía no sé si se desinflan las ruedas Pero... ¡Ey! Me sirve, ¿eh? Me sirve, me sirve Ahí lo voy a poner aquí Y me voy a llevar a esta puerta también Porque necesito otra puerta, bro ¡A la madre! ¿Qué está pasando? Creo que con esta puerta puedo volar ¡Yipee! ¡Amigo! ¡Puedo volar! ¡A la madre! Soy el elegido, papu ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo ideal para los dos! ¡Ya miro mi sombra! ¡What the fuck! ¡A la madre! ¿Qué pasa si me tiro? ¡Yipee! ¡No! ¡Mi puerta! ¡Y mi! ¡Y mi puerta! ¡Ahí está! Creo que me voy a llevar a esta puerta Por cualquier cosa que... No sé Estén en una emergencia Algo así, ¿no? A ver La voy a poner en la parte de atrás Pero ¿por qué no entras? ¿Por qué no entras, Tiling? ¡No, Tiling! ¡No te puedes quedar aquí! ¡Yo te necesito en mi vida! ¡Por favor! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! Y le voy a poner cosas encima Para que no se ca... ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? No te rebeles, ¿eh? No te rebeles No tienes mucho que hacer ¿Por qué me puedo llevar todo Menos la puerta, men? ¿Qué tal si la necesito? ¿Qué tal si consigo una casa Y me quiera llevar mi puerta conmigo? Creo que este es el capó del carro, ¿eh? Ajá, ajá, ajá Ok Es del motor, pues Del motor, del motor, del motor A ver, lo pongo Ahí, ahí, ahí Ya, pero ¿y la puerta, amigo? Mira la puerta Está reope, bro ¿Quién necesita el carro Cuando tienes la puerta? A ver, vamos a dejar la puerta Por ahora Y le vamos a poner combustible Al carro A ver, hable Ajá Ya está abierta, ¿eh? Ok, ok Agarro el combustible Y se lo ponemos al carro ¡Eso! ¿Por qué suena como que estuviera meando, bro? Ay, pero qué rico Dios, Dios, ¿qué? Pues suponía No sé cuánta gasolina va a tomar Lo que sería el carro Me imagino que tal vez 9, 10 litros 10 litros 10, ok, 9, 9, 9 Voy a tapar aquí Para que no se salga la gasolina No, es que este juego no tiene sentido a veces Entonces Tengo miedo, tengo miedo ¿Será que hay un límite de cosas que puedo pegar? Porque parece que no puedo pegar lo que sería Lo que sería la llanta, ¿eh? Pero sí, ¿será que puedo poner la puerta entonces? No ¡Vámonos, P! ¡Eso! A ver, me subo Cierro la puerta El... Ajá, el freno de mano Y... ¡Eso! Vamos a la obra En una sola maniobra Te me cuidas, puerta Me llamas cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué va tan lento, bro? Dios Pero... Yo pensaba que iba a ir más rápido Y también está como un poquito helado No, 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 no Aquí está pasando algo, ¿eh? Aquí está pasando algo Déjame poner el freno de mano Vamos a salir, bro Algo está pasando aquí Alguna rueda está desinflada aquí, ¿eh? No, pues yo lo miro todo normal A ver, vamos a volver a conducir Vamos a volver... ¡Ah, no! Espérate Espérate A ver, cierro Vámonos El freno, el freno, el freno, el freno Ahí, listo ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! No sé qué es lo que me voy a encontrar en el camino Tal vez me encuentro una gasolinera Tal vez me encuentro una casa Una persona Esa es una persona... No, es una piedra, bro ¿Qué hace una piedra tan grande en el camino? ¿Será que yo la tengo que quitar? ¿Saben? Es como el deber del samaritano Ayudar a los de la carretera Pues se está poniendo un poquito oscuro el aná, ¿no? O se está poniendo oscuro No, sí se está poniendo oscuro, bro Hasta están saliendo nubes, men ¡Qué pedo! Ey, pero relájale Madre naturaleza de la nada Toda agresiva, eh ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto, madre! Madre naturaleza Relájate un poquito ¿Y dónde encuentro amparo, bro? ¿Dónde hay una casa? ¿Algo por ahí donde me pueda... ¡Ah! Relájate un poquito, pues ¡Se usa mi unido! ¿Eso es una casa? ¿Eso es una casa? Ok, vamos a parquearnos por aquí, eh Vamos a parquearnos por aquí Ok Hay dos casas Una al lado de la otra Ajá, ajá, ajá Y me salgo Eh, para salir, ok Vamos a ver qué hay aquí adentro ¡Hola! Adiós ¿Qué hay adentro? ¿Qué diablos es eso? ¿Ah, un tanque de gas? Ok, ya veo yo ¿Qué más hay por aquí? Ok, 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 ok ¡No! ¡Me está pegando! Z Bro, ¿por qué las cosas ya no se pegan en el carro? Ay, bueno, ya se fue la tormenta Es bien raro Ya las cosas ya no se pegan en el carro, bro Antes se pegaban Ahora ya no Ay, carro todo malo Y ya se le arruinó la puerta A ver, vamos a abrir Me voy a sentar La voy a cerrar Y voy a arrancar Me voy Ahí está, ahí está Arrancó, arrancó, arrancó Fue bien raro Me dio miedo por un segundo, eh No sé si tenemos gasolina o no tenemos No dejé nada, ¿no? Ay, es que no miro por la silla ¿Pero esta vez va más rápido o soy yo? Va más rápido, eh Va más rápido Ok, ok Ah, vamos a salir ¿No dejé nada? ¿O sí dejé? No, no, ahí traigo el tanque ¡No! No, 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 no Eso no es bueno ¡No! Ok Ah, ¿para qué tiene una puerta, bro? Ok, ok, ok Ahí, ahí, ahí Perfecto, 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 perfecto ¡Me voy! Un gusto conocerlo Déjame en paz Por favor Mi estimado Mi estimado No tenemos que llegar a tantos niveles, eh ¡Que me deje en paz! Ajá Eso pensé, eso pensé Vámonos, 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 vámonos Lo malo aquí es que no tenemos gasolina, bro A ver Ah, no, si estamos a la mitad de gasolina Ok, estamos bien Jejeje Wow, qué bonita experiencia, eh Me estoy a punto de morir del hambre Pero, ey Está bonita, bro Ahí hay un poste ¿Pero qué es? Es una gasolinera ¡A la madre! ¿Pero qué le pasó? Aparecieron piezas de la nada Ok, me voy a parquear aquí bien Hay un montón de cosas, bro ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, ok, ok Está pegado al carro Está pegado al carro No, ya no está pegado al carro No hay alguna pichula por acá Una espada Algo que yo pueda utilizar ¿Qué es eso? No sé Jejeje Espérate No hay algo con lo que le pueda pegar Tengo un ladrío ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Ah, toma Ya no, ya era broma, bro Era broma Jeje, bromita A ver, comida Ah, comida Ok Comida Pero no la agarra ¿Qué es esto? Ah, es la gasolinera Ok Eso es buenísimo, amigo Le podemos poner gasolina, eh Oh ¿Por qué no puedo pegar las cosas a mi carro, men? No Se me olvidó ponerle el freno en mano Se está moviendo solo Espérate, espérate Necesito una pichula Algo así, bro A ver, me protejo con esto Ahí No Mi carro Ok, tranquilízate Creo que viene como una tormenta de arena, bro Porque se puso bien negro Ahora sí, valiste madre, eh ¿A dónde tan agresivo, Etilín? ¡Ah! ¡Es comido un papa! ¡El amigo izquierda! Espera Abre la puerta Abre la puerta No, no Así no era lo que quería ¡Abre la puerta! ¡Me duele! ¡Me duele! Ok Estamos adentro del carro Y parece que aquí no me va a pasar nada ¡Uh! Está bien loco el juego, eh Solo tengo que esperar Que la tormenta de arena se vaya, bro Y vamos a estar bien Para lootear todo eso que teníamos ahí Parece que se fue Bueno, la tormenta se fue La arena no ¿Y entonces para qué se llama la tormenta de arena, no? ¡Ah! Pensaste que me podías robar, eh Hijo de tu reverenda madre Bro, por aquí tiene que estar la pistola Ahí está la pistola ¿Cómo la agarro? ¡Muévete carro! Por una vez que no necesito que te muevas No te muevas Bueno, nos vamos a poner a lootear esto de aquí ¿Qué hay por aquí? A ver, hay unas vasijas Unas botellas Hay comida Hay gasolina Creo que esto es gasolina, ¿no? Vamos a poner esto por aquí Lo bueno es que le puedo refiliar al carro ¿Qué es esta cosa? No sé, pero parece que es para el carro, eh Aquí hay otro de gasolina Hay otro de comida Este me lo voy a comer Y hay otro de gasolina también Aquí veo algo ¿Qué es esto? Pero enciende la luz, eh Pero no sé para qué es ¿Esto qué es? Gasolina Pero esto es diésel Y mi carro no lleva diésel No, vamos a revisar si mi carro no lleva No, mi carro lleva gas Así que eso no me sirve Yo quiero ver gas, bro No quiero ver gotas Es gas, aceite y diésel ¿Cómo así, bro? Este tiene gas Este sí tiene gas Ok, me voy a llevar este ¿Por qué está temblando mi carro, bro? ¿What the fuck? ¿A poco eres un carro de verdad? Así como los de cars Que tienen ojos en la cara, bro No sé ni para qué estoy llenando el tanque, bro Si literal tenemos una gasolinera atrás Creo que por ahí lo puedo refiliar, eh Literal, bro ¿Para qué andas refiliando la tontera esta? Aquí hay otro radiador Eso me puede servir, ¿no? Cualquier cosa que se me gaste el radiador que tengo Pues tengo este, ¿no? ¿Cómo averiguo? A ver, ¿cómo averigua cuál es gas? Me da miedo Ah, este es gas Ok, este es gas Este también es gas Ok, estos todos son gas A ver, voy de retroceso Voy de retroceso Yo creo que ya, eh Apago el carro Pongo el freno en mano ¿Salgo? ¡Ajá! ¿Cómo se la relleno, mami? ¿Cómo se la rellena? Ah, pero espérate A ver, voy a traer lo que sería Ah, no, amigo Tengo que traer para el lado opuesto A ver, ahora me parqueo No, pero no me parqueo bien Aquí, 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 aquí Ahí Ahí, eso Así merito, papu A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la...? Dame esta pa' acá Dame esta pa' acá Vamos a refiliarle el tanque A ver, a ver, a ver, a ver ¡Eso! Me imagino que esto me va a dar Un montón de gasolina, ¿no? Y voy a poder llegar ¿Eso era todo, bro? ¿El carro por alguna razón? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Ok A ver, vamos a prender Vamos a quitarle este Si no estoy mal Ahí, ahí, ok, ok Perfecto, perfecto Ahora voy a ir a dar la vuelta Para poner más gas ¡Quiero ver gas! ¡Dame ver gas! A ver Me parqueo aquí Listo Apaga el carro Pongo el freno de ma... No, 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 no Apaga el carro ¡Que lo apagues! A ver, vamos a rellenarle Aquí el tanque Aquí, aquí sí me... ¡No, amigo! ¡No me dio nada! ¡Ey! ¡Hay Charmin! ¿Alguien necesita Charmin? ¿Quién se anda cagando? Y aquí hay más gas, eh A ver ¡Ah! Este también es gas A ver, a ver, a ver Lleno, lleno, lleno Lleno, lleno Este tiene que tener un montón, bro Literalmente, eh Y no la estoy bufando ¡Ay, no! ¡Ay, no, bro! Ahora sí, papus Que continúe la aventura, eh Eh... ¿Tiene freno de mano? Se lo quito ¡Vamos! ¿Por qué no se mueve? Ahí está Ok Ahora sí, eh ¿Para qué lado era? ¿Para qué lado era? No me acuerdo, bro Creo que era que sí Sí, sí, sí Aquí está aumentando la... Lo que serían las millas ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Me pregunto ¿Qué tan lejos vamos a poder llegar Sin que se arruine el carro, no? ¿Está lloviendo? ¿O soy yo? Ah, no, son las piedras en el camino Son las piedras que tengo en los riñones, peee ¿Oh? Si llego a las 3,000 millas Sería un récord, eh Pero un récord mundial ¿Aquí hay algo? Quiero confirmar Si hay algo importante A ver... No No, 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 no Pero ahí hay una gasolinera ¿O qué es aquella de allá? Esa sí la vamos a tener Hay que revisar, eh ¿Quién sabe? Tal vez hay comida Hay otro motor Hay otro carro Quiero atropellarlo ¿Quiero atropellarlo? No, me dio tiempo No, 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 no Ahí había uno, bro Y yo no ando con ganas De andar peleando En estos días Amigo, ahí hay algo Muy potente, eh No sé qué es Pero yo estoy seguro Que sí hay algo Hola ¿Hay alguien por ahí? Amigo Hay vergas ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡La pistola! ¡Se me olvidó la pistola, bro! ¡Ah, seré tonto! ¿No va a salir de ahí? Ok, voy a entrar yo Ah, ¿qué me llevo de aquí? ¿Qué me llevo de aquí? ¡Hay un motor! ¡Hay un motor! Quiero el motor ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Qué violencia, eh Qué violencia, papu Amigo, es que miren ese motor Está re grande, bro ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Sabías qué? Ya no quiero ir a la iglesia, bro Pero es que quiero ese motor, bro Todo sea por ese motor ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo siempre gano! ¡Ah! Ya no lo quiero, bro ¡Ah! ¡No! Este es el final de camino para ti ¡Nah, amigo! ¡Nah! ¿Pero para qué tan? ¡Nah! Todo por la avaricia, chap Todo por la avaricia A la próxima me siento feliz con lo que tengo Nada más llegué dos mil kilómetros Digo, dos mil metros, bro ¡Nah! Yo pensaba que eran mías, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puedo revivir gratis! ¿Puedo revivir gratis? ¿A dónde estoy? Acabo de revivir, papus Revivida gratis, eh Te dan una revivida gratis Está al dos por uno Todo lo que necesito Es llegar a mi carro Y meterme Cerrar la puerta Irme Amigo, este tipo es rapidísimo, eh Este tipo es rapidísimo ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Vente al carro! ¡¿Por qué me volví a morir?! ¡No! ¡Vivida gratis! Todo esto pasó en la plataforma morada Link en la descripción ¡Adiós!